Hola, mi nombre es Mika, para los que no me conocen, y hoy les quiero hablar de las cataratas, las cataratas en los ojos, ¿sí? Como siempre aclararles antes, cuando hablamos de síntoma, hablamos de una historia que no ha sido sanada, ¿sí? Y que nos invita el síntoma a que nosotros podamos profundizar en ella, ¿sí? Y que veamos todas esas cosas que son parte de nuestro clan, que son parte de nuestros programas, que no han sido sanadas, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando un síntoma se presenta, está ahí para nosotros, está ahí para sanarnos salvo. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar un ratito acá es sobre algunas temáticas que pueden estar relacionadas al síntoma, pero cada uno de nosotros tiene que abordar el síntoma en profundidad, si así lo desean, y empezar a buscar y a bucear en esa zona, ¿sí? En esa historia que no ha sido sanada, esos recuerdos que no han sido sanados. Cuando hablamos de temáticas de cataratas, ¿sí? Primero tenemos que pensar en el sentido biológico, ¿sí? ¿Por qué mi cuerpo, mi biología, estaría produciendo este síntoma? Y el sentido biológico responde a estoy viendo algo que me es desagradable, ¿sí? Por lo tanto, cubro, ¿sí? El cristalino con una cortina bastante tenue para mitigar el efecto de esa visión, ¿sí? Eso es lo que sucede en una catarata. Es como bajar las persianas para no ver lo que se tiene adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué conflictos emocionales, qué conflictos se pudieron haber vivido en relación a esto, ¿sí? Bueno, conflicto de miedo, lo que sería el miedo por la espalda, conflicto de miedo por la espalda, ¿sí? El peligro que se puede estar acercando por detrás y no quiero ver, ¿sí? No poder acomodarme con lo que estoy viendo, si afronto lo que veo, tengo la sensación de que no lo voy a poder superar, ¿sí? Repito, tanto nosotros si producimos este síntoma, como también a quién le pasó eso también, ¿sí? Como mirar la historia, estamos reparando, el síntoma viene a salvarnos de una historia, ¿sí? De algo. Entonces, pensar por qué en el sentido biológico, para mi inconsciente, es mejor crear esto, me está salvando de algo. Bueno, por ahí tenemos que bucear. Entonces les decía, bueno, estoy viendo algo, pero tengo la sensación de que no lo voy a poder superar, pero si no lo afronto, eso amenazante va a seguir ahí. Por lo tanto, la mejor solución va a ser dejar de verlo, ¿sí? Hago de cuenta que ahí no está. Entonces, ni quiero ver lo que hay delante de mí o rechazo lo que van a ver mis ojos, pero lo veo de todas formas, ¿sí? Veo lo que no quiero ver, ¿sí? Veo lo que no quiero ver, no quiero ver lo que me está sucediendo, no quiero enfocar, ¿sí? No quiero focalizar en algo, ¿sí? También. Por ejemplo, en personas mayores, ¿sí? Si este es uno de los síntomas que aparecen, no querer ver cómo sus hijos los tratan a ellos, ¿sí? Podría ser, con toda esta temática que estamos hablando. Miedo a la mirada de los demás, ¿sí? Que eso provoque gran inseguridad. Bueno. Y también, como, si tengo derecho a ver, ¿sí? Si me siento con el derecho a ver o siento que no tengo el derecho a ver algo. Entonces, de nuevo, fíjense que todas las temáticas a las que nos invita el síntoma de cataratas, bueno, son muchas historias para revisar. Entonces, los invito a eso, a quien tenga este síntoma o que esté preocupado por otra persona que tiene este síntoma, a profundizarlo en una consulta, ¿sí? Con un decodificador. Que hay que buscar esas historias, ¿sí? Les mando un beso gigante, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.